La muerte de Aaron Carter, hermano menor de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys. Una muerte que ha apagado, una brillante carrera y porvenir. Aaron tenía 34 años de edad, el rapero fue encontrado en su bañera, en su domicilio. El cantante y actor Aaron Carter fue encontrado sin vida este sábado en su casa en Lancaster, en California. Esto lo dio a conocer el medio norteamericano TMC. El portal reveló que el cuerpo fue hallado en la bañera de esta propiedad. Según las autoridades, se llegó al lugar luego de una llamada a 911 a las 11 de la mañana. El pedido decía que alguien se había ahogado. Hasta el momento no se informó la causa oficial de la pérdida del intérprete, y es probable que no se revele hasta que se haya completado los exámenes y el informe del forense. Aaron Carter salió a la fama a finales de la década de 1990 como cantante de pop, y en total publicó cuatro álbums de estudio. En el primero, en 1997, él tan solo tenía nueve años de edad. Comenzó a cantar cuando estaba en los primeros años de la primaria, y enseguida se hizo muy famoso y adorado por los fans de Nick, su hermano mayor y miembro de la popular boy band, Backstreet Boys. Como telonero del grupo, la boy band más exitosa de su época, el niño conquistó todos los Estados Unidos, recorrió el mundo, y brilló con su simpatía y su talento. Después de que su primer álbum vendiera un millón de copias, el segundo disco titulado Aaron's Party triplicó esa cifra, y a partir de ahí se convirtió en una estrella de Nickelodeon. En su faceta como actor, Aaron Carter apareció en series televisivas como Lizzie McGuire, o Sabrina de Teenage Witch, además de otros programas de tipo reality, como Dancing with the Stars, protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada E! House of Carters, e incluso participó en Broadway con So Disy Call the Musical. El representante de Aaron, Roger Paul, confirmó la noticia en declaraciones a The Daily Beast. Él mencionó con sus propias palabras, La pérdida del intérprete se produce en medio de años y años de agitación personal. En 2019, él habló en televisión acerca de sus contratiempos de salud mental, y reveló por primera vez que tenía trastorno de personalidad múltiple, esquiprenia, ansiedad y de p*** maníaca. Además de consumos de diferentes sustancias, en septiembre pasado, el cantante también contó que había ingresado voluntariamente en un programa ambulatorio de un centro de rehabilitación para intentar recuperar la custodia de su hijo de tan solo 11 meses llamado Prince. Y es que también se dio a conocer que él mantenía una tormentosa relación con la madre del pequeño llamada Melanie Martin. En 2019, su hermano Nick pidió una orden de restricción en su contra, ya que no lo quería acerca después de iniciar una querella legal por hacerle fuertes advertencias a su esposa embarazada. Aaron Carter aseguró que nada de eso era cierto, y que él no tenía nada en contra de su cuñada. En ese momento, nuevamente habló de sus contratiempos con la tristeza. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.